No sé, hoy es 28 o 27 y como veis esto de los Daily Vlogs no se me da muy bien, pero a partir de ahora voy a intentar retomarlo Pero es que ha llegado una cosa genial, juro que esto no es promoción pagada porque lo he tenido que comprar yo Hay millones, un millón de café, últimamente estoy un poco bastante adicta al café Esto no tiene sentido, aquí hay 8 y aquí hay 16 Ya, pero eso viene con trozos de leche y cosas Aquí hay 8 y aquí hay 16 Y más café, sigo sin tener sentido Qué guay, no puedo con una mano Un poquete de chicken Hay un poquete de chicken ¿Dentro? Después del maldito de café Da igual Hoy vamos a comer hamburguesas, las mejores hamburguesas que hay en el mundo porque las hacemos nosotras ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te sientes observada? ¿Qué haces en Nevada? ¿Limpiar cosas? Estoy entregando un palo de Mr. Wanda No Ojalá Oye, entretáximo, Mr. Wall... Me juro que no está pago. Y nada, vamos a comer unas hamburguesas que están buenísimas y que tienen una sorpresa en el interior. Si has visto este canal secundario alguna vez, a lo mejor has visto ya cuál es la sorpresa. Porque es la segunda vez que saco estos vídeos, ya es la segunda vez que saco estas hamburguesas en este canal porque molan tanto. Vamos a ver qué tienen dentro. Una hamburguesa para dominarlas a todas. ¿Tiene buena pinta o no tiene buena pinta? Y ahora vais a ver... ¡Que tiene queso! No se ve muy bien, pero... Tiene queso en el interior. Es la sorpresa. ¡Qué miedo! Estamos viendo Modern Family. ¡Cachín! ¡Ahora! Vamos a ver... Gracias.